Cansada Te quiero y espero que no preguntarás ni pensarás en el pasado Porque vuelvo a casa otra vez y ya jamás te dejaré No sé si hay otra en mi lugar Mas yo, mi amor, vuelvo a buscar Quiero volver al calor de hogar Ya no queda ningún sitio donde pueda soñar Te quiero y espero que no preguntarás Ni pensarás en el pasado Porque vuelvo a casa otra vez Y ya jamás te dejaré No sé si hay otra en mi lugar Mayor, mi amor, vuelvo a buscar No sé si hay otra en mi lugar Y ya jamás te dejaré Ajá Y ya jamás te dejaré Gracias.